Música 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 Cuando se quita el mar, que dice que yo a mi lado no puede vivir Tu vida es a mi, y no lo puede evitar Te extraño, ni de tu amor es total Te extraño, ni de tu amor es total Te extraño, ni de tu amor es total